Una fuerte lluvia azotó la noche del domingo a gran parte del territorio nacional. Varios sectores del área metropolitana de San Salvador, como la Alameda Roosevelt, la Málaga y la 25 avenida, se llenaron de agua. En la residencial Santa Lucía en Ilopango, el caudal de las colonias aledañas terminó en la Cárcava, donde el MOC realiza trabajos para evitar un nuevo socavamiento. Las pocas personas que aún viven en el lugar piden a las autoridades tomar medidas. Porque la verdad estamos preocupadísimos. Toda esa agua que usted ve que sigue saliendo no es de la colonia, viene de las otras colonias de más arriba. La Cruz Roja llegó para verificar si habían personas o trabajadores afectados. Por el momento monitoreamos los empleados del MOC que estaban en el sector norte y todos estaban bien. Con la luz del día, se hizo evidente lo que la corriente de agua dejó a su paso. El ministro de Obras Públicas aseguró que no se reportaron daños graves y responsabilizó a la alcaldía de Ilopango por lo ocurrido. Obviamente esto es parte de las intervenciones que tienen que hacer las alcaldías para poder evitar que se inunden y colapsen las calles. Hay unas tuberías que de alguna manera se movieron por las lluvias que se dieron, que eran tuberías temporales que se habían colocado. De acuerdo con el ministro, las obras concluirán en agosto de este año. El ministro de Obras Públicas